En Kenny Kenny Tai, el villano favorito de todas las babies, dice los dos mil vendidos, transporte, yo, yo, yo tengo mi código, yo, yo, hey, 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 el villano favorito, el fenómeno oscuro, el artista urbano, yo, ya tu sabes, ja, 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 yo, yo, ja, 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 ja. Ay, donde tú las ves, las tres son una maniática sensuales, son fanáticas de lo sexual. Es que dicen que conmigo quieren tingar, las tres saben mamar, Una te hace una cubana y la otra pone su culo a rebotar La otra te lo mama y toda la leche te la empieza a sacar Es que son una diabla disfrazada Babys, tu sabes como eso es No es un trío, es un cuarteto Yo a las tres se la meto No me dejan quieto, estoy inquieto Pero estos culos prietos que yo aprieto Se ponen como atrices Como se dice, también como stripper Porque se mueven y hacen que me lo pare Como stripper, ella se baja La otra como califa me lo mama Y la otra es nalgota Y mira como lo rebota Las tres son una fanática de lo sexual Una maniática sensuales Es que mira ellas tres, mira como le da Y dale, dale Que no quieren parar, quieren chingar Y por eso yo las voy a dar Por eso yo se que me volvieron a llamar Porque otra vez lo querían repetir Ey, ey, ey Esto iré así Las tres dijeron que sí Yo Que no estoy Díselo Díselo Yo tengo mi cortico Yo tengo mi cortico Y gan Yo tengo mi cortico Yo tengo que meringen Gracias.